Muy buenas compañeros, bienvenidos al canal. Un día más. Nada, daros las gracias a todos, ¿vale? Antes de nada, ya somos 600 gracias a ustedes, ¿vale? Por vuestras suscripciones, por estar apoyando al canal, ¿vale? Dejando like, comentando, compartiendo los vídeos. Y nada, os traigo un sorteito, ¿vale? En esta ocasión van a ser dos ganadores, ¿vale? Sorteos válidos para toda España, incluidas Islas Canarias, Islas Baleares, Ceuta y Melilla, ¿vale? Vale, vamos a hacer dos traítas de preparados, ¿vale? De Rofiching, las voy a abrir, ¿vale? Traen unos gusanitos, anzuelitos de uno, de dos y de tres gramos, unas grapitas, ¿vale? Unos renascuajitos tipo Darting, ¿vale? También, que van bastante bien. Y aparte, vamos a dejarla. Aparte, los viniditos estos de Darting, ¿vale? Van bastante bien también, ¿vale? Vean en veinte, cinco de cada color. Como podéis ver. Y eso, el sorteo empieza hoy, ¿vale? Uno de noviembre y termina el sábado 28 de noviembre a las doce de la noche, ¿vale? Nada, a participar, muy fácil. Deja un comentario en este vídeo, ¿vale? Que pongas participo. Con eso basta. Tienes que estar suscrito al canal, ¿vale? Si quieres tener más posibilidades. Si te quieres suscribir con el canal de tu madre, de tu padre, de tu tío, de tu primo. De quien quiera, ¿vale? Nada, te suscribe y deja un comentario en dicho canal. Pones participo y ya está. ¿Vale? Si queréis que sigamos creciendo, que siga trayendo vídeos, sorteos y demás. Compartidlo en las redes, ¿vale? Y con vuestros contactos. Y nada, muchas gracias a todos, ¿vale? Un saludo y buenas pescas. Que tengáis suerte y os toque alguno.